Tenemos que hacer algo. Si ellos hacen ese paso, nosotros estamos fuera. Sí, sí. Cuando me dan en la final y se den cuenta que voy a patinar con ustedes, van a quedar tan, pero tan en shock, que yo te prometo que no se van a recuperar. Tenemos que subir el video haciendo el paso a las redes. Así todos van a ver que ese paso es nuestro, ¿no? De los sliders. Y no van a poder copiarlo. Voy a hacer justicia. Este es un cuadro que hizo Lily Benson para su hija Sol. De evidencia para que se conozca toda la verdad. ¿Quién va a ganar el Roda Fest? ¡Sí! ¡Sí! Los valientes también están intentando averiguar cosas. Los encontré revisando tus libros, después los escuché hablando de la familia Benson. Están cada vez más cerca. Yo no trabajo más para su hija. Me despidió. Pienso que deberíamos de investigar un poco más sobre el incendio de la mansión Benson. Nos preguntó, nos hace así como que no sabíamos que... ¿Ámbar? ¿Qué haces aquí? No, no. ¡No, no, no! ¿Están살 a las llamillas? Gracias por ver el video.